Hoy en día no hemos tenido delanteros, por si acaso. Siempre falta Denis. Faltó ataque, faltó bastante ataque. Extraordinario. Carvalho merece selección para mí. Deberían llamarlo. Faltó Hover, faltó Quintero, faltó la bandeira. Osorio no debió arrancar en primer lugar. Cabanillas, Hogar y Correa, como corrigió Comiso, estaba bien. Puta, Carvalho siempre cumpliendo, manteniendo el cero, que es lo importante. Y espero que siga así todo el campeonato. No tanto Denis, yo pienso que más puede ser la bandeira, Quintero, Hover, que son ahorita los que arman el equipo. Le faltaron los jugadores que han llamado para la selección. Hover con Chiquitín. Le faltó suerte nomás y el Cristal estuvo bien parado. Esta vez tuvo Cristal bien planteado su esquema. ¿Crees que faltó Denis y Hover? Exactamente, no tenemos delantera. El muchacho Osorio creo, todavía le falta y no hay un recambio. Pero tenemos ahí en menores un muchacho Matías Carpio, él la puede hacer. ¿Y qué nos puede decir sobre las atajadas de Carvalho? Uf, lo mejorcito de la U. Lo mejorcito de la U. Le faltó un poco de garra y de dedicación al equipo. Y también, como decir, más compañerismo, porque teníamos chances de ganarla, pero hoy día no pueden llevar los tres puntos que necesitamos para ser campeones. Porque Hover es la arma primordial del equipo, que hace buenos juegos, y Denis es una... no tengo palabras para Denis. Para mí fue Carvalho la figura. No hay mejor arquero, aunque tal vez Tsuk-Tsuk también lo haga muy bien, pero Carvalho lo hace muy bien. Yo, sinceramente, ante todo esto creo que le falta ataque. La defensa estaba excelente, Carvalho muy bien en su posición, pero nos falta peso en ataque. Creo que tal vez no están cubriendo muy bien el tema de la salida de Denis y de Hover, que está para la selección. Creo que Gary Correa tiene que prepararse un poco más para eso. Obviamente, la baja de Chiquitín es una baja importante para el equipo, porque él es un jugador que desestabiliza y que mete presión en cada partido y deja la garra con todo. La más clara de la U, yo creo que ha habido varias jugadas que no se han podido completar, no podría hablarte de una clara. Porque ha habido muchas jugadas en las cuales no han completado los pases ni nada. O sea, no han completado el ataque completo. Nos faltó más verticalidad, menos pases así horizontales. Me parece que Osorio no debe seguir en el equipo, definitivamente. Nos hace falta Jobri y Quintero, así que... Comisar debe replantear. Estamos bien en defensa, pero en ataque estamos hasta las... ¡Vamos, crema! Tiene muy pocas, no recuerdo muchas, en verdad. Muy, muy pocas. Creo que la más clara, hay muy pocas, en verdad. Ejecutamos mal los tiros libres, ejecutamos mal los corners, los cambios pésimos, Cabanilla, Correa, en verdad practican todos los días el deporte y hoy día cero puntos. Definitivamente sacó un manotazo con la izquierda, salió rápido. Carvalho y Barreto siempre los mejores del equipo. Y Daleu todavía. Aparte de todos nuestros jugadores que están convocados y los que están en el extranjero, no teníamos a quién tener en el centro, no había quien meter el gol. Necesitamos a Jovert, necesitamos, ya vuelve. Siempre Carvalho, gracias. Es el mejor, es la figura, es el número uno, es mi jugador favorito.